Muchas gracias. Tiene la palabra Asambleísta César Umaginga. Aló. Gracias, compañera Presidenta. Qué bueno que en los últimos tiempos estemos hablando de los sectores vulnerables, de las nacionalidades y pueblos, estemos hablando de los niñas, adolescentes, de las mujeres, capacitados. Yo quiero puntualizar en algunas cosas, espero que la Comisión acoja, porque lo que voy a decir es, es porque he vivido, porque hemos luchado, porque hemos resistido, porque estamos aquí, no porque alguien ha regalado nuestros derechos, no porque alguien ha hecho favor a las nacionalidades y pueblos del Ecuador. estamos aquí precisamente por una lucha constante, continua del movimiento indígena del Ecuador. Pero a través de estos derechos, hemos logrado la institucionalidad del CODEMPE, del FODEPI, de la Dirección de Salud Indígena. Estas leyes luchadas, históricamente, hoy serán derogadas. Yo creo que es interesante escuchar también a los algunos compañeros asambleístas que hoy están precisamente entendiendo en los últimos tiempos no avergonzando de hablar a las nacionalidades, no avergonzando de hablar los derechos de los pueblos afroecuatorianos, porque más antes tenían vergüenza de nombrar a los indígenas, tenían vergüenza de nombrar a los afroecuatorianos. Ahora sí, compañeros, desde últimos dos décadas y poco más han entendido la sociedad de aquí a aquí. Hay algunos derechos que hay que respetarlas. Pero quiero decir, ha existido también etnocidio, claro, etnocidio sistemáticamente. Ha terminado la cuestión psicológica porque somos sectores diferentes que otro sector, u otras clases sociales. Y ahí termina por bien del salvaje dominar a los pueblos y nacionalidades. Y eso sí es indignante, sí es algo que en la historia no queremos que pase. Pero sí podemos decir también, este etnocidio liquida el espíritu del cuerpo, liquida el espíritu del ser humano. Y por eso, hoy día, queremos decir en este tema importante. No voy a compañeros decir algo que no hemos sentido desde las nacionalidades de pueblos. Pero sí quiero decir, no creo que lea, ni siquiera voy a pedir que lea, el artículo 57, literal 17, cuando afecte los derechos de los pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montuvio, tiene que ser consultado. Cuando esta ley va a poner en la vigencia, significaría derogar la ley de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, que hemos creado con tantos años de lucha. Pero también quiero decir, el movimiento indígena, los sectores más vulnerables han luchado permanentemente. Compañeros de la comisión, la respuesta de lucha del movimiento indígena se logra creando mediante la ley orgánica de institución pública indígena, tanto como CODEMPE o DEPI salud indígena. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 11, numeral 8, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter progresivo que disminuya, menoscaba y anule injustificadamente las instituciones que actualmente existen, será inconstitucional. Por otro lado, quiero también observar las nacionalidades y pueblos del Ecuador cuando se discutía la constitución política del año 2008 en Montecriste, el tema de étnico ya quedó superado. Por eso, en el artículo número 1 de la constitución política recoge lo que dice el doctor Bustamante de las nacionalidades y pueblos del Ecuador o la interculturalidad o la plurinacionalidad. ¿Qué queremos con la interculturalidad? No es simplemente la interrelación que un indígena hable en quichua, que también un mestizo hable en castellano o el gringo hable en inglés. Eso no es la interculturalidad. La interculturalidad es la armonía profunda de los seres humanos de respeto de consideración de la cultura de la cosmovisión andina. Eso es construir la interculturalidad. Si nosotros queremos tapar, queremos mostrar simplemente, compañeros, el tema cultural como tema, compañeros, de superación ideológica, no podemos entender en esta materia. Pero sí, compañeros, construir un verdadero Estado plurinacional. Que los ministros sean de Estado plurinacional. Que los alcaldes prefectos entiendan, compañeros, el Estado plurinacional. El gobierno sea de Estado plurinacional. Eso es la reestructuración social que requiere el Estado ecuatoriano para llegar a construir un Estado plurinacional. Gracias, somos autores y tutores de esta gran idea de las nacionalidades y pueblos que hemos construido para que hoy esté en la constitución política del Estado ecuatoriano. Quiero referir cómo es posible cuando quieren violar otro artículo y por eso, compañera, presidenta de esta comisión, acoja, no voy a apelar, pero sí voy a observar porque estos derechos es un derecho de todos, de los niños, adolescentes, de las mujeres, de los descapacitados, de las nacionalidades y pueblos de los afroecuatorianos. Para designar las autoridades y representantes en el artículo 57, número 7, señala que se hará según el derecho propio constitucionario o de cada nacionalidad y pueblo. En ese sentido, la propuesta que el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social sea la única instancia que promueva la selección de designación de miembros del Consejo de Igualdad. Entonces, la pregunta, compañero presidenta, la pregunta que hago, compañera presidenta, ¿dónde queda la participación de las nacionalidades y pueblos? Entonces, quiero observar para que incorpore, compañera presidenta, esta observación, porque somos los creadores, somos compañeras y compañeros, gente que hemos trabajado para que incorpore los derechos colectivos en este país. Pero sí quiero decir, en algunos países han convertido hasta genocidio contra los indígenas, contra los pobres, contra los campesinos. En algunos países de América Latina, en Guatemala, por ejemplo, es una vergüenza en 1982, en 1983, el general Efraín Ríos eliminó a dos mil indígenas, pero también hubo enfrentamiento militar que mató a dos ciento cincuenta mil entre indígenas civiles y las mujeres violadas sexualmente y estos derechos no pueden quedar en la impunidad de América Latina, del mundo en el Ecuador. Eso sí duele, eso sí indigna, cuando de doscientos cincuenta mil eliminados en Guatemala, entregados en poza con tractores con retroexcavadora y las Naciones Unidas dice el noventa y tres por ciento fueron los indígenas, pero de mala suerte la jueza, compañeros, con esa valentía dictó ochenta años de detención a este dictador, a este genocidio gobierno, pero compañeros de mala suerte los cinco jueces del corte constitucional tuvieron que votar tres y anuló compañeros esta sentencia de jueza y por eso yo quiero decir estos derechos son importantes intangibles en este país en esta nación pero lo que quiero decir como indio corre la sangre de dolor corre la sangre compañeros de lágrima pero hoy queremos superar queremos tener la igualdad queremos que respete a los indígenas no queremos que meta preso no queremos que persiga no queremos compañeros que aniquile psicológicamente muchas gracias compañero presidenta gracias gracias